¿Qué queremos? ¡Clima justicia! ¿Cuándo queremos? ¡No! El carbón que aquí se utiliza para calentar sus hogares a nosotros nos ha costado la vida de muchas personas. ¡Make some noise! Sufrí varios atentados en el último casi me cuesta la vida. Me hicieron 15 disparos, me impactaron 4 tiros y este acto hoy en memoria de aquellos compañeros que no tuvieron esa suerte para mí es grande esta conmemoración aquí en Europa para nosotros tiene un valor muy grande. Adalberto Antonio Alfaro Fonseca Luis Carlos Arisa Ortiz Nelson Enrique Toncel Caballero La mayoría, el 90% de toda esta gente son desaparecidos, aún lo seguimos buscando. Creo que a estas familias les costó caro haber vivido en un territorio que para ellos significaba demasiado, pero que les tocó pagar un precio demasiado alto por estar allí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!